Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la primera rutina de sweep picking, de esta serie de rutinas que venimos haciendo. La mejor forma de trabajar sweep picking, si yo lo tuviese que trabajar de vuelta desde cero, sería tratar de concentrarme en los diferentes... Porque a ver, el sweep picking es un movimiento como muy simple. Es esto. Entonces es algo simple, no es algo difícil. Lo más complicado es como coordinar las dos manos, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del movimiento lo hace la mano izquierda, siempre. Les voy a dejar acá un video que tengo de sweep picking 101, donde explico en detalle todo lo que tiene que ver con esta técnica. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con los diferentes tipos de sweep picking? Hay diferentes cantidades de cuerdas que podemos usar y mientras más largo sea el movimiento, más tiempo tenemos para hacer el cambio de dirección, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el overview de los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar con... un sweep de seis cuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos estos decidí trabajar con la posición mayor y la posición menor porque son las dos que más vamos a usar y más vamos a ver. Si podemos repetir una la cantidad de veces que queramos o podemos hacer como está en la tab que es una y una. Bien, el segundo tipo es un sweep de 5 cuerdas, ahora tenemos un poquito menos tiempo para cambiar de dirección. Entonces hacemos púa hacia abajo, hammer on y bajamos hasta la primera y tocamos de vuelta, pull off y la púa ahí empieza a subir. Y cuando llegamos acá automáticamente tenemos que cambiar de dirección. Si fíjense que la púa nunca deja de estar en contacto con las cuerdas. Nunca dejamos de estar en contacto con las cuerdas. A diferencia de por ejemplo en este que tenemos abajo, 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 abajo. Tenemos un golpe para arriba y después tenemos un golpe para abajo y ahí enganchamos para arriba de vuelta. Y acá lo mismo porque tenemos abajo y acá lo mismo porque tenemos abajo y empezamos para arriba. No, ese doble golpe en una nota en este no está. No hay ninguna nota que se pulse dos veces y en este sí. Sí, que eso es como lo complicado que tiene el cambio de dirección en el formato de 6 cuerdas. Bien, vamos con el de 4 cuerdas. Es como la parte resumida del de 6. Sigue siendo la misma posición. ¡Gracias! 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 Lo que tiene este es que el cambio de dirección no es sobre una sola cuerda, sino que tenemos que hacer como un salteo. Si lo vemos desde la cuarta hacia arriba vamos a tener abajo, abajo, abajo y para volver es arriba, pull off, arriba, arriba y esta siempre va para abajo. Como estamos tocando una sola nota en esa cuerda no podemos hacer para arriba. Esa sería como otra forma, igual. Tocar la cuerda para arriba y después volver, pero a mi se me hace como más fácil hacer arriba, 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 abajo, 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 abajo. Si, tenemos que tener eso en cuenta para hacer ese, porque si lo tratamos de hacer arriba, 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 después nos podemos chocar con la cuerda. Si lo van a hacer todo para arriba, la púa tiene que estar mirando hacia arriba, la punta, para que cuando toquemos la cuarta cuerda para arriba la púa salga para afuera y no se meta para adentro así. Y después es lo mismo en otra posición. Y con la de tres cuerdas, que es la que vamos a hacer ahora, es muy similar la idea. Si, fíjense que hago arriba, arriba y después abajo, 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 dos arriba y tres abajo. Si, es un poquito más difícil esta técnica que hacerlo todo derecho. Porque ahí es como que fluye, track, 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 track y acá es como que está cortado. Si, y no sé si se llega a ver como la púa está inclinada como hacia arriba en esta parte. Si, lo mismo cuando hago este. Lo mismo, misma idea. Por último, el extra. Está en semicorcheas. Si, es una posición de cinco notas y tiene un tapping al final. Sí, ese ya nos empezamos a meter en el tapping que va a ser el próximo video. O el de salteo de cuerdas creo que fue el que ganó la encuesta. Así que bien, recuerden que si quieren descargar las tabs de esta rutina para poder practicar junto con el Guitar Pro a la velocidad que ustedes quieran. Tienen que volverse miembros del canal apretando el botón unirse por acá abajo. Automáticamente van a tener acceso exclusivo al servidor de Discord, a la parte de miembros de YouTube. Donde van a tener una carpeta donde tienen todas las tabs de estos ejercicios, estas rutinas, de todos los ejercicios anteriores, los covers y mis temas originales. Así que no se lo pueden perder. Quiero agradecer a todos los que se están uniendo al canal. Realmente me motiva mucho a seguir haciendo estas rutinas. Y me doy cuenta de que realmente les ayuda porque si no nadie se estaría suscribiendo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.